Hola amigo, mi nombre es Arti y yo tengo 3 años He esperado este momento, esperé por ti Y te doy la bienvenida, has llegado al fin Estos años que han pasado, no te niego, te han cambiado Pero sigue estando allí, mi niña Ahora tienes 15 años, me alegro por ti Le agradezco al Dios del cielo, que te tengo aquí Estos años que han pasado, no te niego, te han cambiado Pero sigue estando allí, mi niña Sigue siendo mi niña Aunque no necesites mi mano al andar Sigue siendo mi niña Aunque ya no me busques, cuando quieras volar Sigue siendo mi niña Yo estaré a la distancia, observando tu andar Sigue siendo mi niña Cuando sientas y quieras Aquí está tu papá Mi niña Mi niña Ahora tienes 15 años, me alegro por ti Le agradezco al Dios del cielo, que te tengo aquí Estos años, me alegro por ti Estos años que han pasado, no te niego, te han cambiado Pero sigue estando allí, mi niña Pero sigue estando allí, mi niña Sigue siendo mi niña Aunque no necesites mi mano al andar Sigue siendo mi niña Aunque ya no necesites mi niña Aunque ya no me busques, cuando quieras volar Sigue siendo mi niña Aunque ya no me busques, cuando quieras volar Yo estaré a la distancia, observando tu andar Sigue siendo mi niña Cuando sientas y quieras Aquí está tu papá Mi niña Cuando sientas y quieras Aquí siempre me encontrarás ¡Gracias! 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 Gracias.